Ya. Por qué es chido de patear a los monos y así como dijiste, porque me gusta su movilidad. No sé si me alienta, es como que me cansas. No te quedes tanto al luchar si sabes que estoy arriba y te intentas salir y me puedes matar muy fácil. Aquí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video